Le preguntaba y le quería preguntar mucho más detalles si usted ha visto que ella le ha contestado de manera sarcástica, caminando a paso de polca y sin informar a la ciudadanía si existe plan o no existe plan. Habló, Otara habló de un plan voluarte que iba a devolver la seguridad y que iba a ser una lucha contra la criminalidad, pero lo que ha pasado y lo que está pasando es demasiado injusto. Hay gente que todo el día tiene que pagar cupos para poder trabajar y el alcalde Maldonado tiene razón, no solo son los grandes millonarios que tampoco deberían de pasar por esa situación, sino la gente que vende salchipapas, los ambulantes, los señores del mercado, tienen que pagar cupos. ¿Qué hacemos? Fíjese, la primera pregunta que tiene que hacerse la Presidente es si la inseguridad ciudadana es un problema de una magnitud de nivel nacional. No es un problema de los distritos de Lima. Es un problema a nivel nacional. Si es un problema a nivel nacional, la decisión pasa por tener un plan a nivel nacional. Y en esto no puede engañar. Y es un mangazo que hizo el primer ministro cuando habló del plan Otara. Del plan voluarte. Del plan voluarte. ¿Usted cree que existe plan? Fíjese, en la Comisión de Defensa le hemos pedido el plan al Ministro del Interior hace una semana. No le pasan. A nosotros tampoco nos pasa, lo hemos pedido. Yo creo que vamos a tener que demorarnos un poco más porque ahora dicen que si el Congreso no le aprueba los 33 proyectos, no hacen nada. Silviga, no tenemos nada y si ustedes no aprueban lo que le hemos pedido, vamos a seguir en nada. Yo creo que no se están dando cuenta de que se está dejando crecer la violencia. Estamos llegando a estos niveles. ¿Quién no sabe que hay extorsión a nivel nacional? ¿Qué hay cobro de cupos? Que la extorsión viene acompañada de un acto terrorista. Porque cuando te extorsionan y te lanza una granada o te queman tu carro o te queman tu casa, ese es un acto terrorista que no necesita definirlo de otra manera. Y el juez tiene que asumirlo como acto terrorista, le mete 25 o cadena perpetua si es que hay fallecidos. Así. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Pero empecemos. Cuando tú ves al alcalde de San Juan de Urigancho, cuando lo ves al alcalde de Los Olivos, de otro distrito, desesperados, desesperados, convocando una marcha, desesperados por hacer algo para su seguridad, tú dices, en plan, ¿cómo lo están haciendo? De arriba abajo. En plan, hay que hacerlo de abajo hacia arriba. Cada región de nuestro país, cada provincia, cada distrito tiene una particularidad. Todo no es igual. Ya, pero ¿cómo hacemos de abajo hacia arriba? Yo quiero entender bien su planteamiento. El alcalde de San Juan de Urigancho acaba de decir que solo tiene 650 policías para 1.2 millones de ciudadanos peruanos que viven en ese distrito. ¿Cómo puede plantear él un plan de seguridad si le faltan policías? Fíjese. En primer lugar, que los alcaldes tienen que ubicarse, que los responsables de la seguridad son el Ministerio de Interior. Ya, pero ¿dónde está el Ministerio de Interior? No hay. No hay. O sea, ¿hay vías granadas? ¿Y dónde está la policía? Está bien que el alcalde demuestre su preocupación, pero el alcalde tiene otras tareas. Espacios públicos seguros, reducir los factores de riesgo social y mejorar la calidad de vida de los barrios y los distritos. Esa es la responsabilidad del alcalde. Pero los alcaldes no pueden estar financiando al Ministerio de Interior, es decir, comprándole patrulleros y arreglándole a los patrulleros y otras cosas. Porque el Ministerio de Interior tiene su presupuesto que no lo usa. Y tiene un fondo de defensa nacional y seguridad ciudadana que hace rato que he pedido información y todavía no me dan. Entonces, tiene recursos. El fondo de defensa se hizo en el 2005. Ya tenemos como 18 años. Si hubieran hecho como las Fuerzas Armadas un plan de desarrollo institucional, otro sería la situación, otra sería la situación de las comisarías y de todo. ¿Por qué? Porque sería un plan que te permite ir mejorando con los años. Nada. O sea, todos los ministros del Interior que han pasado, nada. Entonces, estamos pagando las consecuencias del mal empleo de los fondos, estamos pagando las consecuencias de no tener policía. El mismo ministro del Interior ha reconocido, no tengo policía si quiero. Y él está aplicando la Guardia del Orden. Se está recordando que en la policía había clases y guardias. Los clases desaparecieron en el 2009 y los guardias en el 2017. Y el panorama es espantoso. ¿Qué hacemos? Porque se van a sacar a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y hay quienes dicen que no va a haber solución con tener a soldados en las calles porque ellos están preparados para otra cosa. Entonces, yo le pregunto a usted, como militar, como congresista, interesado en la seguridad, ¿qué hacemos? No repetir el mismo error. El año pasado, todo el año, Limi Callao ha estado en estado de emergencia por seguridad ciudadana. Se ha declarado tantas veces estado de emergencia que los ciudadanos no saben si estamos en estado normal de derecho o no. ¿Qué hemos ganado? Entonces, cuando usted declara estado de emergencia, sin una estrategia no sigue para nada. Se está declarando estado de emergencia, por ejemplo, a San Juan de Lurigancho. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Entonces, que expliquen. No es cuestión, ¿sabe qué? Estado de emergencia, listo, solucionamos. Salen los soldados, Poncio Pilato, solucionamos. ¿Confiamos en una presidente que dice que manda y no comanda? ¿En un primer ministro que dijo cuando era ministro de defensa que él no le hablen de las operaciones y los resultados? ¿Y un ministro de defensa que no se pronuncia? ¿Esos son los que van a respaldar a los soldados que van a salir? ¿Qué cosa es lo que quieren los ciudadanos y los soldados? No quieren que haga seguridad, quieren que correteen y le den dialma a los delincuentes. ¿Por qué quieren la gente que salga a los soldados? Porque quieren que los agarre y le den dialma a los delincuentes. ¿Y eso? ¿Eso se va a hacer? ¿Cómo vas a emplear a los soldados? ¿Cómo lo vas a emplear? Entonces, tiene que haber una estrategia. Si no vamos a fracasar, estamos maquillando, seguimos engañando y va a seguir creciendo la delincuencia.